La posibilidad de un conflicto abierto entre Israel y la milicia libanesa Hezbollah parece cada vez más cercana. La escalada dialéctica se ha disparado en las últimas horas poniendo a la región al borde de un nuevo frente de guerra. En un discurso televisado, el líder Hezbollah aseguraba que ningún lugar de Israel estaría a salvo de los ataques en caso de guerra. Las palabras de Sayed Hassan Nasrallah eran la respuesta al ministro israelí de exteriores, quien previamente había amenazado con destruir a Hezbollah. Los enfrentamientos entre el ejército israelí y Hezbollah han sido casi diarios desde el comienzo de la guerra en Gaza contra el grupo terrorista Hamas el pasado octubre. Dios les bendiga, soy Wilmer y sean todos bienvenidos. En los últimos días se han venido incrementando las tensiones en Medio Oriente y todo apunta a que un nuevo frente se estará dando en esta guerra que lleva el estado de Israel con sus vecinos, ya que de acuerdo a una noticia publicada por el portal web Hal Turner Radio Show, un general israelí confirma que comenzará la guerra contra el Líbano e insta a los libaneses a evacuar. El teniente general de las fuerzas de defensa de Israel, Avid Kochavi, ha confirmado que comenzará la guerra en el Líbano. La noche del 23 de junio dijo públicamente lo siguiente, abro comillas, digo esto desde aquí ante todo a los residentes del Líbano, no solo les sugiero que se vayan desde el momento en que comienza la guerra, sino también les sugiero que se vayan desde el momento de tensión, porque la intensidad del ataque será algo que nunca han visto, dijo el militar. Por su parte el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo en una entrevista que la actual fase de lucha contra Hamas en Gaza está llegando a su fin, preparando así el terreno para que Israel envíe más tropas a su frontera norte para enfrentar el grupo militar libanés Hezbollah. Las declaraciones del primer ministro israelí el pasado domingo amenazan con aumentar aún más las tensiones entre Israel y Hezbollah en un momento en el que parecen estar acercándose a la guerra. Y es que desde que empezó la ofensiva de Israel en Gaza, Hezbollah respaldado por Irán, comenzó a atacar a Israel casi inmediatamente. Desde entonces Israel y Hezbollah han intercambiado fuego casi todos los días, pero la lucha se ha intensificado en semanas recientes, lo que genera temores de una guerra en toda regla. Hezbollah es mucho más fuerte que Hamas y abrir un nuevo frente aumentaría el riesgo de una guerra más amplia y a nivel regional que involucre a otros aliados iraníes y quizás al propio Irán, lo que podría causar fuertes daños y bajas masivas en ambos lados de la frontera. Hezbollah ha dicho que seguirá luchando contra Israel hasta que se logre un cese al fuego en Gaza. Y es que el líder del grupo Hassan Nafralab había advertido la semana pasada a Israel por medio de un discurso que no inicie una guerra, ya que ellos tienen nuevas armas y capacidades de inteligencia que podrían ayudarle a atacar posiciones más críticas en el interior de Israel. Ahora bien, toda esta escalada de tensiones en Medio Oriente tarde o temprano arrastrará la región a una guerra de mayor nivel. Conflicto que terminará por involucrar a más naciones hasta desatar la tercera guerra mundial de la cual habla la Biblia en Mateo 24 7, en el principio de Dolores. La élite poco a poco está armando el escenario final para atraer la destrucción de este mundo. Preparémonos porque el 2024 y 2025 son años de máxima alerta y suma vigilancia, ya que en ellos se podría dar la tercera guerra mundial nuclear que profetiza la Biblia. Quiero agradecer a todas las personas que voluntariamente nos han venido ayudando por medio de Paypal, los supergracias de YouTube y Western Union. A todos ustedes muchas gracias por ese apoyo que nos dan y nos ayuda a seguir adelante en esta ardua labor de informar de las cosas que vienen. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias por estar aquí.